¡Taco! Exactamente, Guille, ¿no? Y entonces, y esto fue una de las secuencias más inolvidables, más bonitas, ¿no? Y acá va el DTR de este, la gran fecha a bailar, ¿verdad? No te da vergüenza, malograste a este pobre inocente niña. ¡Oye, qué! ¡Con lenguaje! ¡Con lenguaje! ¡Oye, qué cochinada! Estamos acá escuchando la rica salsa, la rica salsa. A ver, vamos a ir para el jardín, a entrevistar a más gente. Vamos, Cholo, vamos yendo, vamos yendo. A Cholo. A ver, Luciano. Luciano, ¿qué pasa, Luciano? Está con la cara de saqueado, Anita, por favor, límpese acá. Está saqueado, está lleno de beso, está lleno de beso. Ahí está Mariela, que no se deja filmar. Y acá está Yankee, Yankee 5-0. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué huele de pieza! Estamos esperando la visita, estamos esperando la presencia de Alas, la garotinia, el chupa, así. Ahí está el solete. ¡Ey, ey, ey! Ahí está bailando, ahí está bailando. Sí, eso, ahí está bailando, sí, eso. ¡Ey, con mucho swing! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Con Pepa, con Pepa. Va a masticarlo con Pepa. ¿Con comida puede ser? Testigos, testigos. Vamos, cholo. Masticarlo, tiene que masticarlo. No lo pases, tiene que masticarlo. Mastica, mastica, bota, bota. No, cholo, mira, promesa, promesa, cholo. ¿A dónde está la botella de jarra? Ahí está la jarra que se va a tomar. ¡Ay, ay, toma, pura! Sí, pero no me responde. Sí, 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 va a tomar, cholo. Ya, promesa, promesa. Masticarlo, masticalo, cholo, ya, todos, todos, ya. Vamos a la cima. Arrancamos, cholo, masticar a la... Mira, mira, así nomás, así nomás. Dale. No, weón. Masticarlo, mastica. Se cayó la Pepa, se cayó la Pepa. Se cayó la Pepa. No, ¿qué Pepa? Se cayó la Pepa. Se cayó la Pepa. Se cayó la Pepa. No, no pica tanto. Se cayó, yo vi que se cayó la Pepa. ¿Por qué son así? Se cayó la Pepa. ¡Ay, qué maldita! ¡Ay, qué maldita! ¡Ay, qué maldita! ¡Ay, qué maldita! Se cayó la Pepa. ¡Ay, ¿qué pasa? No se cayó la Pepa. No se cayó la Pepa. ¡Ay, qué maldita! No llora, no llora. Se cayó. No se cayó la Pepa. Se cayó pa' dentro, imagínate. Aguita, aguita, pa' que pase, pa' que pase. Lo tomó todo. Lo comió todo. ¿Lo comió? No, lo comió. Ahí. ¿Qué tiene? ¡Esta va maldita! ¡No se llora yo! bien, 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 bien oye, que se transforma está mutando, está mutando está mutando Cholo, Cholo la mierda estamos hablando con la cervecita la cervecita tiene que tomar, tiene que tomar consecuencia de Chilcano miren como han quedado acá estamos con una de las víctimas que ha quedado, prácticamente parece que le han pepeado pero no ese, ese Chilcano que se ha tomado acá vemos a otro de las víctimas como han quedado, miren los platos vacíos señores, como han quedado otra, mira, otra también que se ha quedado trampada por el Chilcano que se ha tomado repleto acá hay una que se ha quedado repleta se ha quedado repleta se ha quedado repleta de haber comido ah no, así será ahí está ahí está todo, todo todo, todo todo, todo ya hay promesa, promesa ya ya directamente del downtown directamente del downtown no vamos 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 chupa 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 con top que me ayuda a llevárame hasta que el link si pasa se pasa va apuedece esa puerta como este ah no acá están los específicos ة no No va a estar borracha después porque todos se van a bailar. A ver, chanchito, chanchito. ¡Hala, que tal chanchito!